Hola, realmente es un honor poder seguir produciendo material para lo que es el LOMAS. El LOMAS es la semana del Management en Económicas Lomas. Soy Gabriel Vázquez, soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor de Marketing y Dirección General, y estamos produciendo material junto al IMEL, el IMEL LOMAS, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, de cara al LOMAS 2020. Y hoy tengo el honor de estar con una persona que aprecio muchísimo, un profesional de larguísima trayectoria, como es Jorge Pedroni. Después Jorge nos va a contar quién es Jorge Pedroni, pero yo le voy a decir que realmente Jorge tiene una trayectoria profesional muy amplia, en distintos aspectos. Tiene una trayectoria como ejecutivo de empresa, tiene una trayectoria como consultor, y tiene una trayectoria como profesor. Jorge es licenciado en Administración de la UADE, también ha desarrollado programas de especialización en marketing, fundamentalmente en el marketing estratégico, un programa ejecutivo en Wharton, en Estados Unidos, Universidad de Pensilvania. Y también Jorge realmente tiene un desarrollo que después vamos a recorrer rápidamente en lo profesional en distintas compañías. Pasó por compañías como Nielsen, como Gillette, como La Virginia. Ha sido consultor también en distintas compañías, entre las cuales destaco también que ha sido consultor en calza. También ha desarrollado profesionalmente una actividad en calza como gerente de marketing. Paralelamente desarrolló su empresa de consultoría, para luego ser convocado nuevamente por el grupo La Virginia. Como verán, tiene una larguísima experiencia en el mercado de café. Y a partir de allí, en La Virginia es convocado para dirigir en el aspecto de marketing y presidir, y luego ser director general de una compañía que La Virginia había comprado, otra compañía de café, La Morenita. En ese sentido, Jorge tiene una trayectoria muy importante que llega hasta la década del 2000, básicamente ya entrando al siglo XXI. Jorge crea la Escuela de Negocios de Bridgestone y allí desarrolla un proyecto enorme de universidad corporativa que llegó hasta marzo del 2020. Realmente, como verán, una tarea profesional increíble. También Jorge tiene una importante tarea como docente. Jorge ha sido profesor de muchas universidades. Comenzó en la década del 70 siendo profesor en la Universidad Argentina de la empresa, siempre en áreas de materias como comercialización, materias como ventas. Para luego también ser profesor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la materia de comercialización, en los primeros años de la década del 80. Luego, sobre finales del 80, comienzos del 90, me tocó trabajar con Jorge en un proyecto muy hermoso, que fue una maestría en marketing, algo extraordinario, que se pudo desarrollar en la Facultad de Ciencias Económicas. Y luego Jorge también continúa su trayectoria docente en otras universidades, como es la Universidad de San Andrés y la Universidad de Itela. Para luego volver a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ya no en Ciencias Económicas, sino en Ingeniería, donde estuvo hasta hace muy poco tiempo. Bueno, realmente vimos una trayectoria enorme, pero detrás de este gran profesional que es Jorge Pedroni, para mí hay una mejor persona. Yo realmente lo admiro, lo respeto mucho. Y, Jorge, para los que no te conocen, ¿quién es Jorge Pedroni? Hola, ¿qué tal, María? Quiero agradecer especialmente a la Universidad de Lomas de Zamora, a la Facultad de Ciencias Económicas, al Instituto IML, agradecerte a vos por toda la gestión que venís realizando al frente de este instituto y de las materias de Marketing y Dirección General. Tengo un particular aprecio por todo lo que tenga que ver con la Universidad de Lomas de Zamora en las dos periodos que me tocó actuar, en Ciencias Económicas y en Ingeniería. Y quiero agradecerte esta oportunidad de poder transmitir a los profesionales que miran esta actualización en Management, como a los alumnos y docentes que trabajan en tus equipos de trabajo. Para mí es un gusto poder compartir estos años de experiencia en lo laboral y en lo académico con todos ustedes. Así que estoy a disposición para lo que ustedes me indiquen. Qué lindo, Jorge. La verdad que con tu extensa trayectoria, más de 50 años de profesional, es algo increíble. Yo siempre hablo con vos en privado y digo, bueno, tenemos que hacer 10 videos, porque seguramente de cada una de las etapas podemos aprender mucho de vos. De hecho, cada vez que yo hablo en privado con vos, me maravilla escucharte. Pero hoy vamos a hacer un repaso muy rápido, donde a lo mejor nos dedicamos 5 minutitos en cada una de estas etapas. A mí, yo he seleccionado lo que para mí me parece que son etapas muy, muy, muy ilustradoras, muy gráficas, para todos los que se están escuchando. Y hay una primera etapa que me gusta mucho, que tiene que ver con Gillette. Vos allí en Gillette trabajaste mucho en temas vinculados al análisis de costos, a todo lo que es análisis económico financiero, y me parece que eso es muy importante que nos comentes dos o tres minutos qué hacías y cuáles han sido los aprendizajes de esta etapa de cara después a ocupar una dirección general como vos tuviste y una dirección de marketing. Yo creo que la experiencia de Gillette fue una experiencia muy gravitante, para que posteriormente uno pueda comprender el porqué de la gestión de los productos y de los servicios comerciales, me refiero, se puedan manifestar o se puedan desarrollar correctamente. Estamos pensando en las estructuras de costos y el aprendizaje mayor realizado en ese periodo fue el conocer los elementos integrantes del costo, materias primas, productos terminados, materiales en proceso, materias primas en proceso, el conocer la rentabilidad, el conocer el cuadro de resultados de cada uno de los productos en forma individual o de las líneas de producto o de la comercialización de la cartera completa. Y el análisis económico financiero tiene que ver con la gestión que se realizaba en el periodo que me tocó trabajar entre el departamento de marketing y el departamento de finanzas para conocer los requerimientos financieros que cada uno de los proyectos al lanzamiento de un producto nuevo o de una línea completa de productos se llevaba a cabo en la compañía. No nos olvidemos que Gillette, mientras fue independiente, ahora pertenece al grupo de... El Gran Ávila. Sí. Y en aquel momento estaba operando en forma independiente de Procter. Entonces, ellos buscaban como estrategia global la innovación. La maquinaria dispuesta para investigar y desarrollar los mercados y productos era muy ágil. Ese es el basamento más importante que me llevo. Me llevo la idea de el manejo de las estructuras de costos, del cuadro de resultados y de lo que puede significar el aporte de cada una de las líneas al cash flow de la organización. Extraordinario. Hoy, como estamos recorriendo esto en forma, así de, digamos, un vuelo rasante, como una gran introducción, no podemos ahondar en la parte estratégica. Vamos a hacer otro de estrategia, si vos querés, Jorge. Y bueno, varias de las compañías que trabajaste tienen mucho para aprender, pero Gillette, impresionante. Impresionante. Y en este sentido, qué bueno, porque a mí me parece que el aporte de haber visto costos, de haber visto el análisis económico financiero, es vital de cara al perfil de un alto directivo. Y no puedo dejar de, yo más o menos tengo un paso similar, también en el mercado farmacéutico, donde aprendí esta importancia. Y un poco, para los que están escuchando, la vinculación de a partir de una estrategia, cómo después la llevamos a planes y a presupuestos. Es decir, la obsesión por el cuadro de resultados, por un lado, y el flujo de fondos por el otro, y las mediciones y el retorno sobre la inversión. Todo lo que es el control de la gestión. Qué etapa extraordinaria. Ahora, vos allí, tenías muchas ganas de vivir ya marketing. Y claro, no es tan sencillo poder abordar el marketing y el manejo de marcas. Pero seguramente hay etapas que también te marcaron. Y me parece que el conocer el mercado, el entender qué pasa al mercado, es una de esas etapas. Entonces, allí es donde yo veo que ingresaste a una de las compañías más importantes en lo que significa investigación sistemática, en lo que es las auditorías de comercio minorista. Nielsen. Y allí entonces explicanos, Jorge, vos que también estuviste allí en las posiciones de ejecutivo de cuentas, básicamente, la esencia, no hace falta que entremos en detalles, la tecnología con el tiempo va cambiando, pero la esencia de lo que es una auditoría de comercios minoristas, que es una auditoría sistemática, y por qué, qué valor agrega estos servicios a las empresas de cara a la toma de decisiones, y cuál fue tu aprendizaje en esa etapa. Muy bien. Una auditoría de comercio minorista es una investigación de mercado en forma sistemática, medida en periodos de 60 días, y la idea es poder tener información sobre cada punto muestra para después proyectarlo al universo general. Dicho de otra forma, con un número muestral determinado, poder proyectar las variables como la participación de mercado en las ventas, participación en las compras, los niveles de stock, los niveles de distribución, y los niveles de fueras de stock que se establecen en los distintos puntos de venta en el país. Para que tengamos una idea un poquito más concreta, esto es, la metodología fue cambiando, la metodología fue creciendo e innovando en la medida en que la presencia de todos los manejos sistemáticos pasaron a ser a través de la tecnología de internet y de los procesos sistematizados a través de programas que fueron suministrados directamente por las grandes cadenas hacia Nielsen para poder tener estos recuentos de información. Y en casos de puntos de muestra que eran más pequeños, que eran almacenes o que eran fiambrerías o que eran comercios de una envergadura menor, estos con registros especiales que se suministraban a la organización. Entonces, la información es simple, la metodología es muy simple. Si yo tengo el inventario inicial tengo las compras que se realizaron en el periodo y vuelvo a practicar a los 60 días una nueva toma de inventario, por diferencia puedo obtener la venta y esa venta es la venta al consumidor. Entonces, cuando se está hablando de Nielsen y de otras investigadores de mercados que compiten con ella, estamos hablando de esta metodología, ventas del comerciante al consumidor final. Y se puede ver la evolución y la evolución no es otra cosa que no sea la participación de mercado de cada una de las empresas en cada categoría de productos. Se conocen los niveles de inventario, se conocen los niveles de distribución y estas son herramientas que toman en consideración marketing para luego hacer las correcciones que considere y estime necesarias. Esto es básicamente el enfoque. Claro, yo me pongo en función de una persona de marketing y bueno, yo trabajé en otro mercado que no lo habitaba Nielsen, pero creo que hoy es parte que se fueron consolidando las compañías, en su momento se llamaba IMS, hoy la compañía tiene otro nombre, pero es en esencia lo mismo, nada más que en mi caso era sobre farmacias y realmente yo no podía vivir sin las auditorías y yo estaba obsesionado por saber la participación de mercado y ni hablar bueno, en el caso de consumo masivo que uno tiene muchas aperturas, así que esta información es clave. ¿Para qué te sirvió a vos en tu carrera profesional haber pasado por Nielsen? Básicamente para poder entender cómo estaba conformado cada mercado, cuáles eran los competidores principales y cuáles eran los actores secundarios dentro de cada mercado y conocer las estrategias de comercialización que se llevaban adelante porque estas presentaciones se realizaban al equipo de dirección comercial y de dirección general de cada una de las empresas. Entonces, estos funcionarios comentaban yo hice una campaña publicitaria, ¿se vio reflejada en un incremento en las ventas? Sí, a lo mejor no fue suficiente el stock que pusimos, no, no fue suficiente porque a nivel de participación de los stocks está muy bajo, entonces se desaprovecharon ventas y podíamos llegar hasta calcular el déficit que tuvo la empresa por no contar con los stocks necesarios en cada momento durante la campaña publicitaria o promocional. Entonces, era una interacción, era primero el conocimiento del mercado, luego las estrategias comerciales de cada una de las marcas, empresas y marcas, y luego es ver cómo accionaba o reaccionaba o reaccionaban las distintas empresas competidoras dentro de un mercado. Entonces, era una actividad muy dinámica, extremadamente dinámica. Qué lindo, Jorge, bueno, y ahí pasamos a la Virginia, acá ya estás en el cargo de gerente de empleamiento comercial, entonces ya ahora estamos en un puesto realmente muy interesante para que vos nos digas cómo fue, creo que este fue tu primer puesto gerencial, y que nos digas cómo enfrentaste esa etapa y qué aprendiste de esa etapa. Sí, una etapa muy importante porque la Virginia tiene casa central en Rosario, con lo cual parte de mi gestión fue la apertura de la sucursal Buenos Aires. La Virginia tiene casa central en Rosario y 16 sucursales, por supuesto, la de Capital Federal y Gran Buenos Aires es una de las sucursales más importantes. Fui incorporado allí como gerente de planeamiento para hacer la incursión de la Virginia en el mercado de GBA y Capital Federal y luego me mudo a Rosario para poder llevar por primera vez en la historia de esta empresa que nació en 1921 si mal no recuerdo la idea de un planeamiento comercial con un esquema de trabajo que era lo opuesto a Gillette porque visto desde la perspectiva de Porter la Virginia era el líder en costos y Gillette era la innovación y el desarrollo entonces con una estrategia totalmente diferente fue entender y comprender por dentro cómo se maneja una estructura comercial que llegaba en ese momento que yo estaba trabajando que había 130.000 negocios de alimentación en la Argentina a 87.000 cuentas directas sin darle preeminencia al sector mayorista era la atención directa a los minoristas la gravitación que tiene una decisión comercial una política comercial en la historia de vida de una empresa la importancia era llegar en forma directa para poder obtener ventas que al contado decíamos en aquel momento ventas contra culata de camión es decir se pagaba en efectivo con tanto y sonante y este disponer de el efectivo daba la posibilidad de generar nuevas inversiones en materias primas y materiales que uno podía generar como valor económico agregado importante al caño que significa el valor económico agregado a la organización tanto sea el aporte de comprar más económico como el de vender con un margen adecuado los dos fuentes de información para la rentabilidad entonces cómo llegar al punto de rentabilidad de la organización que no sea solo con una parte del caño que es la venta y llegar también acompañado de la entrada al caño que eran las materias primas y materiales perfecto bueno una muy linda experiencia allí en la virginia y pasas a calza paso a calza cuando se termina el proyecto de buenos aires manejado ahora desde rosario surge la posibilidad de volver a buenos aires a través de una propuesta de trabajo que recibo para trabajar como gerente de marketing en calza compañía argentina de levaduras allí la experiencia es de otro tipo es por primera vez que tengo la posibilidad de incursionar en el mercado industrial ok como es el mercado industrial contanos en dos minutos como es el mercado industrial como fue en calza ese mercado industrial como fue en calza el mercado industrial estaba dividido en dos grandes categorías uno lo que eran el universo de las panaderías confiterías de todo el país y los otros las fábricas de galletitas y de alfajores que demandaban productos como emulsionantes grasas margarinas y la levadura entonces había un sistema de distribución indirecto a través de concesionarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires eran 60 los concesionarios y el interior del país que era manejado a través de distintos centros de distribución de calza pero estábamos trabajando con materias en un negocio B2B esto es business to business esto era proveer materias primas para que la industria de la panificación o de las galletitas pudieran obtener sus productos terminados entonces uno estaba en el desarrollo comercial de la atención de las panaderías que era lo más próximo parecido a un producto masivo como es el pan el pan compra diaria en un punto de venta donde uno recorre el país y encuentra con que la comercialización todavía hoy es te llevas el kilo de pan y dejas el efectivo entonces es un esquema de comercialización y la otra punta las grandes industrias de galletitas y alfajores que están requiriendo de un sistema de servicio técnico donde el producto se pone a punto a pie de máquina porque las nuevas tecnologías demandan una puesta a punto de todos los ingredientes que componen la galletita la idea es una comercialización más de tipo consumo masivo y otro enfoque más de tipo industrial entonces la comercialización para uno y otro de los canales era diferente era a través de distintos medios y con una prestación de servicios pre-venta y post-venta muy grande ok ¿qué experiencia ¿qué aprendizaje te dejó esta etapa de calza? la diferenciación que hay entre los productos de consumo masivo y lo que es la venta industrial ¿cómo es el proceso de compra? ¿cómo es la conducta de quienes tienen la decisión de comprar versus la conducta del consumidor final en la otra punta? entonces procesos distintos porque el público objetivo es distinto porque los segmentos del mercado son distintos porque la segmentación lleva a un posicionamiento o el posicionamiento que uno tiene es de una prestación incluida de servicio que no sabes dónde termina la parte de producto y empieza el servicio o van en conjunto y se van retroalimentando porque una materia prima como las grasas puestas en la maquinaria nueva de una industria de estas fábricas de alimentos de galletitas requiere de una puesta a punto de una corrección al pie de la máquina es decir que el especialista técnico tuyo tiene que estar en el primer proceso que sale para ver qué correcciones hay que hacer y ir siguiendo la evolución y siguiendo aspectos como la calidad de las materias primas y la constancia de esa calidad a lo largo del tiempo qué consistencia había entonces son formas de comercializar son formas de comunicar de informar de hacer publicidad totalmente distintas correcto para cerrar con calza la mayoría de los mercados atendidos por calza en el mercado B2B ¿verdad? sí panaderías por un lado lo más próximo al consumo masivo y las grandes industrias de galletitas ok o sea que ahí te dejó una gran enseñanza en lo que es el marketing llamémosle industrial ¿verdad? bueno de allí volvemos vamos a una una etapa en la cual vos estando en calza iniciaste la consultoría brevemente sin nombrar porque tuviste muchísimos clientes pero ¿qué te dejó esa etapa de consultoría? ¿por qué decidiste ser consultor? siempre tuve el bichito por dentro de que los trabajos de marketing no solamente iban a ser utilizados por empresas multinacionales y grandes empresas sino también por empresas pyme que no tenían a lo mejor o no tuvieron la oportunidad previa de manejarse con un criterio de marketing o con una metodología de marketing y me puse a trabajar en lo que era el desarrollo de una metodología para que no quedaran sin ese ese apoyo que marketing y orientación que marketing les puede dar y empecé a probar la idea de que marketing lo podemos hacer desde adentro de la organización o desde afuera de la organización si la empresa era lo suficientemente pequeña para llamarlo de algún modo eran empresas pyme que no se quedaran sin esto y empecé a trabajar brindando apoyo comercial a las empresas pyme con el propósito de probar un primer modelo de trabajo que tenía que era justamente hacer el marketing desde afuera excelente y como fue esa experiencia te gustó te sentiste cómodo hasta el día de hoy me fascina que lindo que lindo espectacular hasta el día de hoy me fascina espectacular espectacular hasta el día de hoy me fascina que lindo porque estamos teniendo a pesar de las innovaciones tecnológicas que hubieron desde ese momento hasta el día de hoy en los últimos 20 30 años a pesar de la evolución tecnológica sigue habiendo empresas pyme sigue habiendo empresas que no tienen la posibilidad económica de tener un departamento de marketing adentro pero siguen requiriendo de alguien que piense alguien que sienta alguien que pueda potenciar el trabajo de ellos a través de la experiencia de marketing indudablemente sigue avanzando el tema espectacular espectacular ahora después te vuelven a convocar el grupo La Virginia si no me equivoco porque tuvo una adquisición ya estamos en la década del 90 compra La Morenita una empresa muy conocida eso en 1991 correcto y te convocan para dirigir el área de marketing y luego hacerte cargo de la presidencia de la compañía así que comentanos un poco tu experiencia en La Morenita durante todo digamos ese camino que creo que dura una década porque llegamos prácticamente al 2002 contanos esa experiencia en La Morenita La experiencia de La Morenita es yo me había ido de La Morenita de La Virginia con muy buena relación con todos los directivos de la empresa y seguimos en contacto en todo ese tiempo entre que yo dejo La Virginia en Rosario y ahora en el 91 retomo con La Morenita y cuando ellos deciden comprar la empresa competidora más importante que tenía La Virginia en ese momento que era La Morenita La Virginia dominaba el interior del país y Café La Morenita Capital Federal y Gran Buenos Aires estaba distribuido el mapa en estas dos grandes de estos dos grandes líderes con participación de mercado levemente superior para La Virginia pero estaban regionalizadas de esa forma el intento era crear una organización de toda la Argentina con dos marcas una marca era La Virginia y otra marca era La Morenita en su primer tiempo los primeros cinco años de actividad se produce el cambio más importante que es el cambio de dueños de la organización la transmisión de todo lo que es la filosofía y todos los procesos que habían resultado exitosos en La Virginia que se intentaban instalar en La Morenita ¿por qué paso de director comercial a presidente de la compañía? es producto de que el único socio minoritario que había quedado en La Morenita se retira vende su parte y La Virginia se transforma en el propietario del 100% del paquete de las acciones ahí paso a cumplir el rol de presidente de la compañía esa presidencia llega en el año 93 y dura hasta el año 2002 los primeros cinco años del 93 al 98 fue un periodo donde la compañía debía salir del rojo operativo que tenía y convertirse en un negocio rentable y ahí tiene especial gravitación las negociaciones que se hacían con proveedores del exterior como ustedes saben el café no se produce en Argentina no tenemos producción de café hay café de Brasil hay café de Colombia hay café africano hay café centroamericano etc los más importantes Brasil y Colombia y había una deuda importante que saldar con ellos la negociación para saldar esas deudas también me correspondió y fue un aspecto junto con el manejo de los aspectos sindicales y junto con la planificación general de la compañía fueron las experiencias que mejor pude capitalizar después ya viene el periodo de integración de ambas compañías donde hay un solo proceso productivo para dos marcas que se lleva a cabo en Rosario nuevamente y la transformación de los esquemas de trabajo ¿por qué transformación? porque la Virginia era 100% venta directa minoristas de los 87.000 negocios que hablé con anterioridad y la morenita era venta exclusivamente mayorista no llegaba a los minoristas excepto las grandes cadenas de supermercados entonces integrar estos dos esquemas de trabajo en uno que fuera redituable para manejar las dos marcas la Virginia la morenita que increíble yo te estaba escuchando y estaba tomando alguna nota porque la pregunta de que aprendiste en esta compañía y digo wow fundamentalmente dos culturas diferentes en un mercado que vos conoces mucho como es el mercado de café pero veo dos culturas diferentes veo también la posibilidad de incorporar en tu faceta de experiencia una faceta que ya tiene que ver con el gobierno de las organizaciones y la relación con las empresas de familia a través de presidir la compañía y tener que estar de alguna manera representando distintos grupos accionarios esto da también seguramente vamos a hacer algo especializado en empresas familiares Jorge porque ahí tenés una experiencia enorme y si vos me tuvieras que sintetizar así digamos tu paso por esta compañía que en realidad vamos a llamarla la Virginia pero que está muy pegada a la morenita porque evidentemente después todo vos corregime pero creo que todo termina siendo la Virginia absorbida igual la marca la marca la morenita queda la marca queda pero bajo la Virginia como productor dos marcas en el mercado exacto que te dejó como manager no vamos a hablar después algún día haremos algo de especializado de café pero que te dejó como manager que te dejó como directivo este paso en esta importante fusión de compañías y toda esta experiencia que involucró la Virginia la morenita lo que me dejó fue el trabajo necesario el trabajo que se requiere el temple que se requiere para poder incorporar en la filosofía de una organización que estaba próxima a cumplir 100 años la filosofía y la cultura de otra compañía que tenía otros tantos años de vigencia y generar una única visión de todo esto era el despojarse de algunos mitos de algunos procesos que no eran relituables o no eran actualizados para poder incorporar lo mejor de cada una de ellas acá hubo una reciprocidad en el sentido del conocimiento en los primeros 10 años que tuvo que ver con el traslado de una filosofía para poder dominar el nuevo negocio que se estaba comprando poder manejarlo a gusto y poder estar satisfecho con los resultados que se obtenían y por el otro lado la incorporación de nuevas tecnologías y de nuevos procesos que se llevaban adelante en la otra organización entonces el trabajo de entrecruzamiento de dos filosofías de trabajo una más predominante obviamente que la otra pero tomando a su vez la riqueza que podía provenir de la menor de las dos es una tarea realmente maravillosa que no es inmediata porque uno está trabajando por primera vez con elementos a largo plazo en un país con toda la inestabilidad a la cual nosotros hemos sido testigos en los últimos 30 o 40 años de vida en las empresas en nuestro país a pesar de todo eso estábamos construyendo elementos que perduran en el tiempo que no cambian porque la inflación baje o suba o porque haya una cotización de la moneda de una forma o de la otra no cambian son invariantes dentro de la organización y aprender que esto es lo que perdura en el tiempo de las organizaciones es muy importante eso por un lado si no 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 decime cerrada idea porque vos dijiste por un lado seguramente viene otra idea así que no no la vamos a perder si por otro lado los componentes uno cuando habla de la distribución del valor económico agregado de una organización sabe que una parte va a los sueldos otra parte va al canal impositivo o hacerse cargo de toda la parte impositiva otro la rentabilidad y otro a las inversiones que se realizan que son las cuatro salidas del valor económico agregado las cuatro aplicaciones del valor económico agregado entonces empezar a pensar en largo plazo significa en cómo distribuir el dinero que se consiga como rentabilidad final de la organización y cómo distribuirlo en estas cuatro cosas la presencia de la fuente sindical para los trabajadores implica también un manejo muy especial un aprendizaje también muy especial muy particular entonces detrás de los salarios la parte del sindicato y por el otro lado las inversiones que implican las nuevas tecnologías que se van a incorporar cuánto es la masa de dinero que los accionistas quieren retirar y cuánto queda dentro de la organización para capital de trabajo estos aspectos realmente es empezar a conocer el negocio cómo funciona en su totalidad eso es lo que me dejó mirá yo estaba justo pensando tenés una etapa inicial pero yo voy a tomar antes de abordar la próxima etapa voy a tomar del 72 al 2002 son tres décadas y vos corregime porque a lo mejor yo no no tengo tan presente la característica de cada una de la compañía pero voy a hacer un corte transversal entre dos tipos de compañía compañía donde vos independientemente que no en todas fuiste directivo pero fuiste creciendo en tus decisiones compañías donde digamos responden más a un formato denominémoslo corporativo y compañías que responden más a un formato familiar yo digo Gillette típica compañía típica corporación Nielsen lo mismo del otro lado pongo de las empresas familiares pongo la Virginia la Morenita y me está quedando en el medio Calza Calza es una corporación multinacional o era más de la familia en el momento que yo trabajaba era del grupo Bember eran tres empresas del grupo Bember Estancia Santa Rosa Cervecería Quilmes y Compañía Argentina de Levaduras si bien el grupo Bember evidentemente es una compañía familiar la hago más del espíritu corporativo no sé cómo funcionaba pero a qué quiero llegar a dividir como dos cosas por un lado el proceso de ser directivo en las grandes corporaciones donde uno no está relacionado con el dueño se relaciona con el management de la compañía porque ahí creo que hay una gran diferencia al menos fue lo que me pasó a mí de cómo se maneja cuando uno reporta al dueño yo creo que hay una gran diferencia y ahí me gustaría si vos pudiste hacer ese análisis que te dejó cuando reportabas a managers cuando reportabas a dueños sí el tema así como síntesis y todas estas empresas mezcladas la síntesis para mí sería la permeabilidad para poder realizar trabajos de índole profesional y nuevos desarrollos que tengan que ver con la profesionalidad y la sustentabilidad de los negocios en las empresas multinacionales eso está muy presente muy activo es muy importante por parte de las empresas PYME o empresas de familia hay dos niveles un nivel digamos de poca cantidad de gente trabajando detrás de una PYME y otras que son PYME fuertes que tienen presencia a veces internacional en este caso en particular estar trabajando cerca del dueño lo que te da la posibilidad es de visualizar y vivir la filosofía de lo que el dueño quiere transmitir sin filtros en forma directa pero también están el freno que se coloca a veces a la innovación de los procesos y a los cambios la PYME nuestra tiene una característica se aferran a los productos como que si fueran hijos propios entonces cuando hay que renovar o hay que discontinuar o hay que incorporar nuevos siempre está la resistencia al cambio siempre está presente esto la presencia de gente que va acumulando años de experiencia dentro del propio negocio va teniendo una influencia gravitante en las decisiones cuando se hace referencia al pasado y no al futuro en una empresa PYME se vive de los laureles obtenidos en el pasado y cuando hay que traerlo al presente y ver el futuro predomina lo que fue exitoso en el pasado en cambio en las empresas multinacionales o las empresas globales internacionales como es el caso de Gillette o el caso de Nielsen o el caso de Bridgeton que nos falta completar son empresas que son pujantes en el desarrollo de nuevos procesos nuevos productos nuevas tecnologías yo te diría que eso son las dos diferencias más importantes trabajar en una organización que fue exitosa en el pasado y llegó hasta hoy pero con grandes dificultades para introducir los cambios versus la otra que no importa cuánto éxito hubo en el pasado quiero seguir siendo exitoso y liderando este mercado en el futuro y traigo toda la innovación y la tecnología que sea necesaria creo que detrás de esto están lo que quiero completar la idea en las empresas familiares de las cuales he trabajado como consultor y de las que he trabajado en relación de dependencia en todas estas empresas pyme no hay descanso para los dueños el fin de semana el living de la casa de los dueños se transforma en un punto neurálgico para la toma de las decisiones de los días lunes el fin de semana se reúne la gente de la familia y el 90% de la conversación y del tiempo es la empresa de modo tal de que el día lunes aparecen las grandes decisiones y los grandes cambios o las grandes reorientaciones dentro del negocio bueno en la medida en que esto se manifiesta así el camino es la profesionalización el camino para la pyme para que la pyme pueda seguir creciendo recordemos a Peter Drucker o Peter Dracker en lo que es empresas de familia él decía don Pablo en la primera generación Pablito en la segunda generación recién en la tercera aparece otro don Pablo bueno para que esto no suceda el trabajo fundamental es que Pablito tenga la posibilidad de conocer otro negocio que no sea el propio familiar y ver cómo se realizan para capacitarse y formarse para luego venir a integrar la tercera generación de don Pablo porque si no la continuidad entre la segunda y tercera generación o tercera y cuarta se produce una factura o una escisión a lo mejor de la compañía y para poderlo evitar es necesario eso es muy interesante el management tiene tantas especializaciones y bueno el campo de las empresas familiares nos da muchísimo seguramente en algún momento vamos a hacer referencia aquí era importante destacar entonces vos encontrás de las dos etapas muchos aprendizajes y ahora nos vamos un poco a la última etapa cómo apareces en Bridgestone y cómo es el proyecto de la escuela de negocios y la universidad corporativa bueno en 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 el negocio de Bridgestone está mi hijo que había empezado a trabajar en Bridgestone en el área comercial él tuvo una de las posiciones de trabajo ser asistente del presidente de la compañía y el presidente de la compañía le pregunta a Agustín si conoce a alguien que pueda dictar un curso le habla de mí voy a Bridgestone doy un primer curso que era un curso de marketing para todo el área comercial ahí me permitió después del dictado de esto que fueron más o menos unas 40 horas cátedra o de clase este del seminario que se dio tomar contacto con la gente el presidente me convoca y me dice que tiene intenciones de formar algo así como un centro de capacitación para en forma permanente poder capacitar a la gente yo traje un primer proyecto no le pareció adecuado ese primer proyecto al presidente traje un segundo una segunda alternativa la segunda alternativa era la creación de la escuela de negocios que se llevó a la práctica y que empezamos a trabajar con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y con la Universidad de Belgrano en programas a distancia y después se fue completando con otras universidades en total fueron 10 universidades para poder capacitar tanto a la gente de planta como a la gente de administración de todas las áreas de recursos humanos comercial administración contabilidad logística etcétera y llegó una instancia en el desarrollo de este proyecto que me pareció que estábamos ya en condiciones de poder presentar un esquema de universidad corporativa esto es brindar distintas alternativas con nuevos socios estratégicos teniendo en cuenta que la empresa Bridgestone no podía dar otorgar ningún diploma que no fuera a través de una universidad nacional pública privada o alguna institución reconocida por el Ministerio de Educación así que lo que empezamos fue a trabajar en esta última instancia fueron la actividad unos 17 años tuvimos un desarrollo muy importante en lo que es una responsabilidad muy importante en lo que es la formación de los directivos del área latinoamericana de Bridgestone qué linda experiencia qué aprendizaje te llevaste de esta etapa vamos a empezar por el final bueno vamos a empezar por el final el aprendizaje es cuánto podemos hacer por nuestro país en materia educativa es infernal la cantidad de cosas que podemos realizar es es invalorable darle la posibilidad a nuestra gente me refiero a nuestra gente a la gente que trabaja dentro de la organización y la comunidad que soporta a esta organización cuánto podemos hacer por mejorar los esquemas de aprendizaje de capacitación de entrenamiento a todo esto es indescriptible indescriptible me enrolé en la idea de generar para la población interna y la que nos rodeaba de la capacitación que se necesita para evitar que las nuevas tecnologías desplacen gente sino preparar a la gente para aceptar las nuevas tecnologías y poder transformar transformar a la gente abrir las cabezas y aceptar los nuevos desafíos que vengan creo que fue un periodo en el cual quedó totalmente demostrado que somos capaces de hacer estas cosas en la medida en que tenemos el apoyo de las organizaciones y del medio político-social en el cual nos desarrollamos entonces ese es el legado ese es el mérito el 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 legado es queremos capacitar a la gente más y más queremos que nadie deje de tener la oportunidad de aprender queremos acompañarlo en el aprendizaje cuanto más aprendizaje mejores resultados con más resultados mejores negocios nuevas cosas crecimiento en definitiva crecimiento para el país claro llevado a la instancia y a la localización donde está la empresa pero es mucho lo que se puede contribuir es mucho lo que se puede hacer es muy grande y una cosa final que entre el trabajo en la docencia y el trabajo en las empresas he visto las empresas tienen que estar cerca de las universidades y las universidades muy cerca de las empresas esto esta alianza es la que posibilita ese crecimiento no puede la empresa sola no puede la universidad o las instituciones educativas solas se tienen que complementar pero en cuanto se consigue esa complementación se entiende esa complementación se potencia todo es una sinergia positiva es un efecto sinérgico bueno esto es un poco la experiencia que tomé es la experiencia que a la cual arribé después de 17 años de trabajo excelente yo comparto totalmente con vos a mí me gusta mucho vincular la empresa con la universidad y la universidad con la empresa siempre pongo primero la empresa porque yo vengo del campo de la gestión y para mí viste siempre está el punto de la empresa no va a la universidad la universidad no va a la empresa para mí el que tiene que bajar es la universidad la universidad tiene que ir a la empresa y la empresa tiene que relacionarse con la universidad y ahí empieza esa sinergia que vos notás que es extraordinaria por eso siempre me gusta desde la universidad estar con este vínculo con las empresas con los profesionales con los empresarios en definitiva con la sociedad y en este sentido me encanta ese proyecto de la universidad corporativa me pareció extraordinario así que Jorge qué experiencia extraordinaria que nos has dejado ahora vamos a ver un poco los aspectos vinculados al management que evidentemente lo hemos recorrido pero haciendo énfasis en tu carrera ahora vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver a vos como gerente pero no me refiero a ninguna empresa en particular me refiero genéricamente a lo que vos has representado como directivo y lo que te ha ayudado en cada uno de los puestos que estuviste algo que a mí siempre me gusta preguntar es cómo estructurabas tu día de trabajo cómo pensabas en términos de organizar tu tiempo cómo hacías tus agendas ya sea de corto mediano y largo plazo cómo era eso de tu trabajo diario entiendo la consulta la pregunta tengo siempre presente los procesos y los métodos en mi cabeza no me imagino una actividad sin que exista un proceso sin que exista una descripción un método tampoco me gusta atarme de por vida esos métodos y no innovar me gusta mucho la creatividad pero hay una distinción de mis horarios yo fui toda la vida un lector de muchas horas semanales de lectura yo leí leo ahora hasta ahora dos horas por día y cuatro horas los fines de semana cuatro horas el sábado cuatro horas el domingo siempre fui de la idea de que en parte de mi trabajo estaba el conocer lo último de cada uno de los temas que me tocaba manejar el tratar de estar informado significó tener suscripciones con revistas internacional en su momento o local o capacitarme a través de un curso en particular por ejemplo en la escuela de negocios que empezamos a hacer un primer programa a distancia con la universidad de Belgrano yo me anoté en Flaxo para hacer una diplomatura a distancia en educación y nuevas tecnologías antes de dar la materia por e-learning yo quería pasar por la instancia de alumno y eso lo fui teniendo siempre lo utilizo como un ejemplo nada más pero con cada una de mis actividades al gustarme la lectura jamás abandonarla tenemos que tener acceso hoy a muchísima más bibliografía de información que hace 30 40 años atrás con internet lo tenemos que hacer uso de todo eso y nosotros tenemos que tener el hábito la rutina de estar informados de esas partes diariamente luego viene lo cotidiano en lo cotidiano es mediodía de trabajo primero la lectura yo soy de incorporar conocimientos nuevos a primera hora de la mañana mientras otras personas lo tienen a primera hora nocturna así que cada cual se hará la rutina que le parezca mejor mi rutina empezaba con dos horas de lectura seguía por la actividad cotidiana en el día todos los temas que tengan que ver con una agenda del día de dos días o de la semana los temas que estaban encarados y la evolución de esos temas me gusta mucho y me gustó mucho la supervisión directa más allá de que me venían a contar que una investigación de mercado decía tal o cual cosa yo iba al mercado y trataba de visualizar qué ocurría con el consumidor no perder el contacto con ninguno de los miembros de la cadena de comercialización entonces eso es lo cotidiano y luego el aspecto de pensar hacia el futuro yo fui licenciado en administración por elección por elección porque antes me anoté en contador público en la UBA en el año 1967 un año muy tumultuoso dentro de las universidades públicas entonces tuve la posibilidad de conocer y los profesionales los primeros profesionales en administración de empresas que surgían en ese momento dos de ellos me dijeron esto te hace mirar más el futuro que el pasado el contador el contador público te va a decir qué es lo que ocurrió qué pasó cómo resultó el ejercicio cómo fue el balance del año pasado qué obligaciones qué cosas buenas qué cosas malas pero el licenciado en administración se involucra en lo que tiene que venir en lo que va a venir y toma eso como un punto de referencia me gustaron esas definiciones quienes me la contaron me entusiasmaron entonces empecé la carrera la licenciatura en administración por eso que estaba por venir y dentro de lo que estaba por venir marketing era la estrella porque la gente de marketing que yo conocí en mi primer trabajo importante ahí en Gillette que vos contaste era de interacción permanente con ellos entonces empecé haciendo costos y estructuras de gastos y evolución de los gastos de los costos de la materia prima de la mano de obra etcétera luego la parte financiera y en la parte financiera empecé a trabajar en los proyectos y los proyectos son los que están por venir entonces quería meterme más en lo que está por venir hoy sigo pensando en lo que está por venir entonces creo que la responsabilidad que tenemos quienes actuamos en gran medida en la parte comercial en marketing en particular tiene que ver con la dirección general y tiene que ver con lo que va a venir y somos y somos los únicos responsables de traer las ideas los proyectos que van a ser al futuro de la organización no hay otra área dentro de la organización que tenga esta misión la tenemos nosotros y nosotros tenemos que estar concretándolas dando los primeros pasos para convencer a la estructura interna de la necesidad de ir en determinada dirección hacia el futuro o incorporar productos o desarrollar nuevos productos o servicios para dar respuesta a las necesidades que vendrán esa es nuestra misión entonces ahí termino el día diciéndote leer dedicarme a lo cotidiano a lo diario a lo necesario para poder llegar al día de mañana y una parte importante de mi tiempo visualizando las cosas para adelante perfecto en ese trabajo cotidiano siempre hay decisiones que a uno no les gusta tomar ¿cuáles son las decisiones que no te gustaban tomar? las decisiones de desvincular a la gente cuando fue necesario empezar a desvincular gente porque la crisis económica en alguna de estas etapas de trabajo que comentamos antes no me gustaba pero te voy a decir algo siempre pensé que era función del número uno por lo tanto en todas las desvinculaciones que me tocó presenciar como gerente o como presidente de la compañía en todas de toda la organización siempre estuve presente vos sabés que es un tema muy crítico mirá suelo hacer esta pregunta sabiendo cuál va a ser la respuesta pero obviamente no quiero ser soberbio aunque la respuesta la de yo pero digamos a lo largo de los lomas y de las entrevistas que he hecho así en cada una de las intervenciones en distintas jornadas creo que ya superé claramente las 200 o 300 entrevistas a directivos y te diría que todos han dicho que las decisiones vinculadas a la desvinculación de personas valga la redundancia son las más críticas indudablemente que es un tema muy delicado y como voy a decir bueno vos te hacías cargo de la decisión es un tema que no nos gusta a nadie pero bueno tomando a Drucker a veces hay que hacer lo que hay que hacer y a veces obviamente para que la empresa pueda seguir adelante y salvar muchas fuentes de trabajo hay que tomar decisiones que no nos gustan y a veces también vos sabés que es muy fácil decir las cosas y ser naif pero hay personas que a veces no están desempeñándose adecuadamente y creo que en ese sentido se le hace mal a la persona y a la empresa entonces son esas decisiones que hay que tomar no sé si vos compartís este concepto sí, sí exactamente vamos ahora son las decisiones más difíciles sí vamos ahora por ejemplo a hablar de algo más lindo que es armar equipos por ejemplo ¿cómo armabas los equipos? ¿qué buscás en el armado de los equipos? me tocó armar el equipo de planeamiento comercial en la Virginia cuando yo me traslado a Rosario era para armar la gerencia de planeamiento comercial de una empresa que estaba teniendo cerca de mil empleados en total con 16 sucursales y un nivel de facturación de liderazgo de liderazgo en la industria nacional no había en Rosario gente preparada para el área de marketing tomé a dos personas de una selección dos contadores públicos de ciencias económicas y los hice venir a mi casa a estudiar marketing y generamos un equipo de trabajo donde repasamos durante dos años todas las instancias del aprendizaje de la carrera de la licenciatura en comercialización esas dos personas terminaron trabajando en el departamento de planeamiento comercial que fueron mis dos principales colaboradores durante toda mi estancia en Rosario y cuando se retiraron de la empresa años más tarde siempre fue para cubrir posiciones de gerenciales en la parte comercial es fundamental la capacitación de la gente y es fundamental que haya una tutoría de los nuevos para poderlos situar y acompañarlos en un aprendizaje inicial creo que esto es fundamental porque si no los grupos de interés dentro de las empresas cuando son grandes hay grupos ya preexistentes con fuerte dominio de la comunicación informal y no siempre dispuesta a incorporar un compañero más de trabajo entonces hay necesariamente que apoyarlo guiarlo conducirlo y hasta cuidarlo si me permiten el término por un periodo de tiempo determinado para encarrilarlo o para que vaya adoptando los criterios filosóficos los objetivos las estrategias y las tácticas como queremos perfecto Jorge seguramente nos quedan en el tintero un montón de temas importantes por ejemplo que habilidades directivas vos crees que te ayudaron más en tu carrera que pensás que es lo que te sirvió más a lo largo de tantos años de trabajo ya sea en relación de dependencia o en tu proyecto de consultoría lo que me sirvió muchísimo muchísimo en todo esto fue salir a la calle y ver en el mercado cómo funcionan las cosas siempre estuve en la góndola por dar un 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 refrán estar en la góndola significa no perder contacto en esos puntos donde se define la oferta y la demanda es allí donde el consumidor final toma la decisión y estar allí y verlos actuar hoy tenemos más posibilidades todavía tecnológicas que antes para poder ver pero es importante conversar con la gente conversar con la gente estar en una góndola y uno ve que va a elegir un paquete de café de otra marca y por qué no elige mi marca entonces tener la posibilidad en ese momento de preguntarle por qué decide la compra de esa marca pero no hacerlo con actitud de docente ni profesor ni gerente o gerentazo de una compañía sino como un simple consumidor por qué compras lo que compras contame qué lleva qué no lleva una de las cosas que surgieron con el tiempo fue que esos hábitos cambian cuando la gente antes se casaba ahora forma hogar a lo mejor sin casamiento y empezamos a hacer una promoción de una canasta para los recién casados donde poníamos los productos de nuestra empresa y que estuvieran presentes en el momento que iniciaba el nuevo matrimonio o la nueva pareja su vida familiar la gente recepciona con mucho grado estas cosas entonces hay que estar presente en las necesidades de la gente y ver cómo las satisfacen por qué las satisfacen la teoría me encanta la lectura me apasiona pero mi pie está puesto en el mercado es donde se definen las cosas sí perdón simplemente eso ver por qué deciden lo que deciden yo comparto totalmente evidentemente por los dos tener obviamente somos licenciados en administración tenemos parte de la trayectoria muy similar en ambos nos gusta mucho la formación todo lo que es el management y también obviamente tenemos un gran espíritu comercial yo comparto totalmente tal es así que bueno yo no sé cómo definirme pero bueno voy a decirlo así hace 37 38 años que voy a un aula yo digo como alumno pero si soy como alumno le tengo que sumar desde que empecé la escuela pero bueno 38 de que tengo la responsabilidad de coordinar digamos aula pero yo no me considero profesor porque para mí el aprendizaje yo tengo un aprendizaje que es muy distante al aprendizaje tradicional de la universidad yo voy de la realidad de la calle al aula y después vuelvo a la calle para de alguna manera yo la teoría al armo de la calle mirá cómo hago yo vengo de la calle y después voy a los modelos teóricos habiendo entendido esa realidad de la calle y la verdad no me gusta mucho viste el profesor de libro solo de libro que no pisó la calle por eso me encanta y no en vano yo empecé con tu trayectoria profesional porque cada una de las cosas que vos nos decís está avalado con 50 años de un trabajo de calle donde tipifico la calle como vos usaste la góndola para decir estuviste donde las cosas pasan y eso para mí es algo extraordinario hacia el final te voy a pedir que nos des un mensaje que le quieras dejar a la comunidad que nos está viendo y que nos va a ver porque esto obviamente con estas posibilidades tecnológicas nos da la posibilidad de llegar a mucha gente te voy a mostrar un pequeño modelo este modelo es básicamente un esquema porque también explicarlo como hemos explicado el tuyo vos nos has explicado el tuyo la parte comercial demandaría mucho tiempo pero simplemente para tratar de cerrar este tema que tiene que ver con la alta dirección acá ya no vamos a pensar en una perspectiva funcional sino vamos a pensar en la alta dirección donde vemos un director general que en mi concepción no puede trabajar solo trabaja en equipo por eso me gusta hablar de la alta dirección y la alta dirección tiene enormes desafíos esos enormes desafíos involucran para mí tener las competencias para poder desarrollarlos después vamos a ver que eso no basta y que para mí también hace falta la actitud pero yo te voy a mostrar un pequeño modelo para que vos nos des tu parecer vamos a ir voy a ir un poco para atrás espera que estoy tratando de compartir pantalla sí vamos a ir para atrás voy a ir para atrás un poco me gusta comenzar con lo que es el trabajo de un número uno donde defino el trabajo de un número uno no como el trabajo de una persona sino de un grupo directivo obviamente liderado por número uno me encanta a mí tomar distintos modelos pero bueno con un cariño muy grande por dos profesores que tuve carrera y perkins del IAE y también por la gran impronta que el IAE tiene del IES incluso ellos mismos vemos así rápidamente en el modelo de ellos tres procesos un proceso de negocio que es lo que normalmente el directivo mejor entiende un proceso de dirección que acá ya se complica porque hay que dirigir personas y a veces no estamos tan preparados para dirigir personas nos lleva al camino del liderazgo y después viene un proceso de configuración institucional que es el menos conocido y abordado que tiene que ver obviamente con todos los procesos vinculados a los gobiernos de las compañías de las organizaciones y la realidad es que el rol de un ejecutivo principal de una compañía denominemos lo CEO como ustedes quieran tiene digamos como marco que tiene que lograr fines y básicamente llegar a la continuidad de esa organización a partir de esto quisimos en Lomas desarrollar pensar algún tipo de modelo que nos explique el otro lado así como definimos recién lo que tiene que hacer ahora vamos a ver qué competencias tendría que tener para hacer lo que tiene que hacer dijimos entonces que una organización desde el punto de vista de sus cimientos está basado básicamente en valores las organizaciones tienen valores las personas tienen valores entonces para nosotros la base son los valores valores que vienen incluso desde obviamente fundamentalmente de su casa después se van desarrollando pero la esencia hay pocos valores son centrales y son claves y sin ellos no se puede construir nada las organizaciones suelen tener una misión y visión a mí me gusta mucho hablar de propósito por eso he puesto también el propósito hoy se habla mucho de propósito pero más allá del tema semántico todos sabemos lo que queremos decir para qué estamos y después obviamente pensar en los aspectos vinculados a la sostenibilidad y sustentabilidad de las organizaciones hoy pensamos en términos de las personas del planeta del profit y también tendríamos que agregarle valores públicos valores emocionales bueno para lograr eso nuestro modelo de alguna manera describe que en primera instancia se requiere de liderazgo yo pensé mucho esto porque viste que se discute mucho el manager y el líder y hay managers obviamente que no son líderes y no todo puede ser líder pero para mí que una organización tenga un líder es muy importante yo creo que las organizaciones para mí es fundamental la calidad de su management y esto está en una relación muy directa con los resultados por supuesto hay aspectos controlables y no controlables pero el liderazgo es muy importante en una organización paralelamente esa persona tiene que conocer mucho la organización y cuando digo la organización digo la parte interna de la organización y el externo la relación con sus mercados los stakeholders y por supuesto los competidores y todo lo que se contiene el management para mí es la columna vertebral del modelo estamos describiendo lo que serían pilares y el management es la columna vertebral evidentemente es lo que vamos a decirlo en términos académicos es la licenciatura en administración la licenciatura en administración en mi opinión es la que mejor te prepara para ser manager no necesitas de la experiencia pero hablo desde el punto de vista curricular creo que la licenciatura en administración realmente es una currícula extraordinaria para los directivos no digo que los directivos se hacen en las aulas los directivos vos vivís en las aulas una formación pero el directivo se hace trabajando lo que pasa que esa retroalimentación empresa universidad es fundamental y tener incorporado al pensamiento de uno las técnicas de management es importante cuando hablamos obviamente del liderazgo mismo la estrategia que son pilares fundamentales pero hablamos de la administración del tiempo la negociación la motivación el trabajo de equipos el coaching digamos hay toda una serie de habilidades directivas que para mí son claves la comunicación la oratoria las presentaciones todo lo que es el manejo de las emociones cada vez más lo que se denomina las habilidades blandas la soft skill para mí juegan un factor preponderante sin desmerecer la formación dura que también es muy importante y que la tomaría en el campo del management como hoy hablamos la información para toma de decisiones fundamentalmente de naturaleza económico financiera ahora nada sirve si no lo llevamos a la acción y por supuesto lo que tenemos que llevar a la acción es la estrategia por eso este modelo que de alguna manera a través de su acrónimo Lomas es un acrónimo pero el nombre trata de homenajear a nuestra universidad a nuestra facultad de alguna manera lo que trata de resumir para mí los modelos tienen que ser marcos de referencia que sean muy sencillos de comprender y para mí la dirección de las organizaciones es muy muy compleja pero cómo cómo explicamos simplemente esto y este modelo de alguna manera yo digo bueno tenemos una base que son los valores tenemos un propósito y tenemos que lograr la continuidad de las organizaciones en el tiempo qué necesitamos para estas organizaciones desde el punto de vista de los directivos sin lugar a dudas estas organizaciones necesitan líderes esos líderes deben conocer en profundidad la organización y todas las relaciones de la organización con los distintos sistemas y sus sistemas del contexto tanto internos como externos y fundamentalmente van a aplicar management ahí reivindico todo el aspecto formativo en énfasis con énfasis en la licenciatura en administración pero no pensando solo en un título sino en el conjunto de currículas de habilidades de temas que vemos y por supuesto siempre con un claro pensamiento estratégico pero para ponerlo en acción si no lo ponemos en acción no tenemos nada hice una pequeña referencia al modelo y me gustaría un poco saber cuál es tu opinión del mismo qué pensás si hay algo que no concordás si querés agregar algo de valor pero bueno esto algún día tal vez lo podamos charlar más en profundidad y seguramente me vas a dar un feedback más completo pero aunque sea brevemente ¿qué opinás Jorge? El modelo tiene en mi criterio dos elementos que deberíamos estar considerándolos por ejemplo en la base la misión la visión el propósito y los valores cuando uno entra a trabajar en una empresa que tiene características globales como fueron como fue mi periodo de tiempo de trabajo en Bridgestone la cultura es un aspecto fundamental porque en 1988 Bridgestone japonesa decide comprar Firestone 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 era una empresa americana y se había desarrollado básicamente en las Américas y había empezado a desembarcar en Europa y los aspectos culturales de los japoneses se fue manifestando año tras año con un estilo japonés de ir introduciendo dentro de los esquemas de trabajo conceptos que eran fundamentales el concepto de calidad desde ya el concepto de liderazgo también el concepto de negociación también y el concepto que te sugiero forme parte del esquema es la innovación creo creo que son los elementos fundamentales de todo esto los japoneses tienen una metodología que tiene que ver con cuándo modificar las cosas y qué recaudos tienen que tomar uno para poder modificar las cosas pero cuando lo definen que no lo definen rápidamente sino que le dan vuelta una y otra vez a los temas pero definen llegan al momento de una definición comienzan a trabajar incansablemente en el tema esos aspectos culturales que a veces difieren cuando se trata de una empresa americana lo viví trabajando en Gillette como empresa americana o en Nielsen que son más del estilo ruptura en cambio los japoneses esa ruptura no la presentan desde el vamos como un impedimento para poder modificar y poner alinear todo en forma rápida tienen la paciencia suficiente como para ir trabajando paulatinamente pero no retroceder yo he visto empresas americanas que han traído innovación y cambio y es abrupto y es de hoy para mañana y mañana todo el mundo se tiene que alinear a los nuevos conceptos pero también los he visto fracasar y tener que retomar para atrás el camino recorrido y empezar otra vez a desarrollar nuevas ideas entonces creo que tenemos que tomar lo mejor de cada uno creo que en la parte de misión visión el propósito los valores el aspecto cultural tiene mucho que ver es lo mismo que yo te preguntase en este momento la cultura del trabajo como está en Argentina y si esta cultura del trabajo ha variado respecto de la cultura del trabajo que nosotros teníamos cuando teníamos 25 o 30 años esos aspectos culturales a veces son determinantes porque los puntos de partida son otros y porque los cambios que se tienen que ir introduciendo tiene que ser lentamente no puede ser abruptamente somos de una cultura donde nos cuesta dejar nos cuesta lo descartable nos cuesta mucho lo descartable lo viví en su momento con la innovación de encendedores cricket en Gillette nadie tiraba el encendedor que se terminaba le colocaban una valvulita abajo que terminaba siendo peligrosa por los aspectos culturales y así lo fui viviendo en cada organización cuando fui al interior la cultura de interior versus la cultura de Buenos Aires cuando me tocó trabajar con empresa japonesa la modalidad oriental versus la modalidad americana entonces la cultura para mí es lo he tenido en estos procesos que me tocaron vivir como un tema fundamental y en lo que hace a estos de cada una de las columnas que sostienen el tema leadership sí organización sí management sí pero management orientado hacia la innovación management orientado hacia aceptar los desafíos que significa el día de mañana entonces creo como así como primer vistazo al tema a lo mejor después surge alguna otra cosa pero en esencia en la base la cultura introducir el tema de la innovación en forma genérica innovar en todo en todo innovar significa en algunos casos actualizar en algunos casos dejar de lado lo que se viene haciendo y hacerlo de otra forma y a veces es crear algo ok Jorge muchas gracias te comento como vos sabés esto más o menos la explicación son un promedio de cuatro quizá un poquito más de horas entonces capto tu espíritu y te comento en qué parte del modelo está lo que vos comentás la cultura que es un proceso clave nosotros la desarrollamos en la organización y en el aspecto en el pilar organización está todo el estudio cultural y fundamentalmente aparece un tema que es si bien no es determinante nosotros pensamos que las buenas organizaciones es saludable que desarrollen los líderes dentro de la organización ¿por qué? porque si una persona precisamente lo que dice el modelo ahí viene el aspecto de la organización que si viene que una persona para poder trabajar en la alta dirección debe conocer la organización y cuando decimos debe conocer la organización esencialmente nos referimos a la cultura de la organización por eso lo que vos decís de cultura está inmerso en el modelo de en el pilar de la organización ¿qué quiere decir esto? que yo considero que una persona no es que una persona no pueda funcionar si viene de afuera pero que realmente si no conoce la organización va a tener que tomarse un tiempo para conocerla por eso este modelo digamos le da una digamos importancia relativa un peso relativo una ponderación altísima altísima a la cultura de modo tal que muestra una preferencia porque la organización genere su propio líder es decir yo diría mi ideal es que el número uno de la organización sea formado en la organización si yo lo llevo algo que me gusta mucho que es el fútbol la metáfora yo quisiera que mis once jugadores sean todos mis divisiones inferiores claro está que a veces no puedo integrar todos mis cuadros con personas de la organización entonces es bueno introducir personas que nos pueden mejorar sobre todo esto se da cuando hay habilidades que no tengo o negocios que no conozco y tengo que ir incorporando pero para incorporarse yo previamente creo que tienen que hacer una gran inmersión en la cultura de la organización así que lo que vos me decís de la cultura está pero recontra remarcado en la organización y después bueno la innovación yo particularmente pienso que la innovación es una estrategia por eso que en el pilar estrategia está básicamente la innovación y como la innovación básicamente como pilar estratégico tiene que ver con la acción para mí se discute mucho la creatividad y la innovación sí pero para mí lo que vale es la innovación coincido con vos y la innovación es acción porque las ideas no valen mucho si no se ponen en acción entonces si vos ves hay como un gran centro que es el management que es todo lo que implica la dirección allí está puesto management como concepto de dirección como concepto de dirección y hay como dos componentes grandes un componente que llamémosle de soft skill básicamente que va al liderazgo y al conocimiento de la organización y los temas culturales y el otro lado que es la acción la ejecución de la estrategia eso es un poco lo que yo te resumiría por supuesto para desarrollar a fondo porque todo esto es muy complejo pero nuestra intención es mostrar eso que verdaderamente sin lugar a dudas necesitamos líderes con un profundo conocimiento de la organización que implica todo lo que vos decís de la cultura que establezca la dirección de la organización algo más que administrar sino dirección y allí obviamente esa dirección necesariamente necesita de un pensamiento de tu estrategio donde la innovación es lo que viene es el futuro y si no no tiene la capacidad de ponerlo en acción de poco sirve pero bueno no te quiero abrumar más pero bueno quería explicarte cuál es nuestro pensamiento como para que vos tengas digamos algunos elementos un poco más sólidos para poder incorporar tu valioso pensamiento no sé si con lo que yo te aclaré te confundí no era perfectamente el hecho de que no esté escrito a lo mejor me llevaba a preguntarme dentro de qué aspecto estaban considerados claro no es un modelo digamos como quiere ser simple pero todo esto se desagrega en por ejemplo estrategia está desagregado la acción está desagregada el management si entonces tiene mucho desagregado y esto es muy conceptual como para ver los grandes tópicos pero es correcto si vamos al análisis obviamente tiene que desagregarse y que está hecho pero no te quise marear porque si no nos hubiera llevado cuatro horas pero bueno lo consideras descriptivo de la función sí 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 y la preocupación por la sustentabilidad de la organización es fundamental hoy la sustentabilidad implica cuando yo no esté la organización sigue funcionando exacto 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 la continuidad es clave es la continuidad y el pensamiento en el largo plazo sí 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 hay que pensar en hacer cosas sostenibles sustentables basa desde el punto de vista ecológico sí 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 por supuesto por supuesto y digamos contemplando todos los aspectos económico fundamental y las personas todo todos los aspectos así es sobre todo yo diría de cara digamos a una sociedad que hoy demanda muchas más cosas las posiciones de liderazgo son desgastantes son extremadamente en mi opinión hoy cada vez menos gente quiere tomar estas responsabilidades porque son muy yo diría time consuming me sale te consumen mucho tiempo tenés que dejar no sé si la vida pero es lo que vemos es como que es muy naif que se trabaja poco estas personas como yo siempre digo trabajan mediodía 12 horas como mínimo y a veces los fines de semana y bueno vos lo sabés no solo preocupaste la posición tu hijo Agustín es aquí fue presidente y director de una compañía tan importante como Bridgestone y ocupó distintas posiciones y hoy ocupa posiciones también de liderazgo en Singapur así que lo tenés bastante presente en forma personal y familiar aprovecho también para mencionar Agustín que siempre está con nosotros y que es extraordinario y que por supuesto él también nos ha regalado muchas veces su tiempo y bueno la familia Pedroni para mí es un claro ejemplo de excelentes personas excelentes profesionales pero siempre destaco mejores personas te voy a dejar un poco esto fue muy lindo y seguramente hablaríamos mucho más y perdón si a veces no le podemos dedicar a cada uno de los temas el tiempo que merecen y que vos nos podés brindar sin lugar a dudas vamos a dejar un par de minutos para que vos nos comentes cuál sería el mensaje que nos querés dar para finalizar esta linda entrevista donde hemos pasado ya perdí la idea del tiempo pero creo que una hora y media hablando de marketing y temas de alta dirección donde obviamente incluimos el marketing como conclusión de estos años de trabajo y estos años con actividad académica vuelvo a repetir lo que te dije hace no mucho tiempo atrás en lo que a mí respecta si hoy tuviese que elegir una actividad profesional creo que la volvería a elegir sí que es desgastante sí que es intensa y creo que cada día se pone más compleja por los aspectos nuevos los aspectos sorprendentes estamos viviendo un momento de lo que el profesor Taleb está mencionando como cisne negro una epidemia pandemia como la que estamos enfrentando en este momento ha sido un cambio forzado no previsto no planeado bueno tenemos que empezar a sacar conclusiones de estas cosas que no hicimos y podemos hacer o debemos tenerla en cuenta y una de estas cosas es o son los planes de contingencia los planes de contingencia son planes alternativos siempre pensamos las cosas en una única dirección y una única evolución una unidireccional y la vida no es eso la vida nos sigue demostrando que de repente un terremoto o una pandemia modifican estructuralmente un negocio muchos se deben estar debatiendo hoy acá en nuestro país si podrán continuar con la actividad comercial que venían desarrollando hasta diciembre del año pasado o no lo van a poder hacer entonces son cambios fundamentales y nos tenemos que preparar para afrontar estos cambios fundamentales vos decís del desgaste que provoca en esta función sí que provoca un desgaste muy grande yo lo he vivido con mi experiencia personal también el salir de la morenita después de la integración que se produce eran 423 personas que trabajaban en café la morenita que se integraban a un plantel o como alternativa estaba la integración a un plantel de mil personas donde la mayoría no quiso integrarse y accedió a la jubilación o retiros voluntarios y todo lo demás y el resto hubo que reacomodar a la gente era enseñar y capacitar para que la gente pudiera entender que estaba ahora dirigido por alguien distinto entonces otra vez el cambio nadie dice que las empresas que hoy son nacionales lo continuarán siendo nacionales el año que viene porque a lo mejor hay algún fundador de algún negocio pyme que esté dispuesto a no continuar en el negocio porque se retira y no tiene personas en la sucesión para que se hagan cargo entonces siempre tenemos que estar pensando en cuáles son estas alternativas lo que sucede es que nos acostumbramos a pensar en el minuto a minuto en el día a día pensar un poquito de lo que va a venir la semana que viene y quién sabe qué ocurrirá en el 2021 pero los negocios no se manejan así los negocios se manejan pensando en el 2021 al 2025 los negocios se manejan pensando en lo diario cotidiano porque es indispensable en lo que va a ser corto plazo inminente de acá hasta fin de año y lo que va a ser el futuro de la organización después entonces tenemos que cambiar la modalidad en el pensamiento de los negocios en el accionar de los negocios tenemos que salir tenemos que salir me parece que se me salió vos me seguís escuchando Gabriel si perfecto podés seguir podés seguir seguí tranquilo porque se me cortó la imagen seguí tranquilo bueno entonces tenemos que seguir pensando en estas organizaciones no terminan con nosotros no es que nosotros nos vamos y se terminó el negocio continúan no tenemos ejercicio en mediano y largo plazo pensamos que todo va a ser corto plazo y yo no estoy tan de acuerdo con eso el corto plazo es imperioso por las circunstancias económicas sociales y políticas que nosotros vivimos en nuestro país es imperioso pero no es menos imperioso el ponernos a pensar cuál va a ser el comportamiento del consumidor para la compra no sé de un neumático el año que viene va a ir el el consumidor va a ir a un negocio a una gomería para poder elegir el neumático que le corresponde de dónde va a buscar la información se la va a preguntar a alguien que está en la parte comercial de los que fabrican neumáticos o va a acceder por computación por el sistema a la información que está contenida en internet y sobre eso va a tener una noción y una base para poder decidir estamos nosotros en condiciones de dar valor agregado a esa persona cuando venga al local a preguntar el precio de algo entonces hay mucho trabajo por hacer en el pensamiento de mediano y largo plazo esto es me parece la parte esencial innovar aceptar los cambios dar un paso antes de los cambios insisto que marketing tiene un rol primordial un un papel protagónico en esto en la salida de esto y tenemos que prepararnos en ningún lado se va a avanzar si no hay esta preparación bueno Jorge la verdad que disfruté muchísimo muchos aprendizajes un poco tomando lo que vos decías de marketing innovación obviamente a vos te gusta muchísimo el área de marketing y bueno si mal no recuerdo Peter Drucker había dicho que la empresa tiene dos funciones marketing e innovar y es un poco lo que a nosotros nos une indudablemente el marketing es yo digo que es el corazón de los negocios y de alguna manera llevando la filosofía del marketing más allá de lo que es el campo tradicional de lo que serían las empresas de lucro yo digo que es el corazón de las organizaciones pues en definitiva la resolución de problemas para satisfacer las necesidades y la innovación es la estrategia si es el camino es el futuro es lo que viene así que bueno un placer enorme y una vez más hemos aprendido muchísimo de vos y me quedo con este mensaje del marketing la innovación y seguirnos formando ahí me retomó la imagen nuevamente ah perfecto pero acá salió muy bien no te preocupes porque yo te vi seguramente en el video salió totalmente ahora yo me despido nos quedamos un minuto en privado para saludarte pero bueno realmente ha sido un aprendizaje enorme seguramente vamos a hacer muchas más donde vamos a poner foco en algunos de los temas que hoy no hemos podido desarrollar porque bueno la riqueza de tu carrera profesional la riqueza de tu profesión y tu formación que es extraordinaria nos da para que nos detengamos en un montón de aspectos que a lo mejor hoy tanto vos como yo lo hubiésemos querido tomar pero dada el objetivo que era hacer todo un pantallazo creo que estamos más que digamos satisfechos al menos yo y espero que vos también estés contento y que esto te haya sido también para vos una linda experiencia una experiencia hermosa si a mí yo disfruto mucho y ya tengo anotado acá todos los temas que vamos a tratar si vos disponés de tiempo de a poquito porque realmente creo que va a ser una linda enseñanza para todos así que Jorge una vez más muy agradecido de parte de la facultad la universidad el email bueno todo es lo que hemos hecho la edición número 13 del Lomas Managen Seminar que esto va a quedar histórico y bueno en el nombre mío personal una vez más también agradecido porque realmente siempre tenés la mejor predisposición para con nosotros y además porque disfruto en una van premier yo primero no lo digo de egoísta sino de de sentir valorado que soy el primero tengo la posibilidad de estar viendo esto pero con el firme objetivo de que esto lo disfruten muchas personas y sobre todo nuestros jóvenes vos hiciste un énfasis muy especial en la formación que es un poco lo que uno quiere dejar como legado así que muchísimas gracias Jorge muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación realmente lo pasé muy bien fue muy agradable conversar de estos temas creo que da para poderlo continuar con algunos otros títulos y nuevamente muchas gracias a Jimel a la Facultad de Ciencias Económicas a la Universidad de Lomas nos seguimos viendo nos seguimos estamos en contacto muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.